Desde hace una semana, las calles que rodean al Parque Rubén Darío, ubicado en la colonia Providencia de Guadalajara, aparecieron marcadas con los conocidos cajones de Parquimóvil Zona 9, que exigen al automovilista pagar una cuota por el tiempo si es que no quiere que su vehículo sea infraccionado. La molestia de las personas que habitualmente acuden al lugar es porque en este espacio se podían estacionar sin pagar una cuota y ahora tendrían que hacerlo cada que acudan al parque, restaurante o al trabajo. La regidora por Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Mariana Fernández, realizó la denuncia en un video en sus redes sociales, donde criticó que las autoridades tapatías continúan apropiándose de los espacios ciudadanos para recaudar con los parquímetros que ya había denunciado. ¿Se acuerdan cómo hemos denunciado la concesión que se les dio a los parquímetros que fue bastante oscura y muy cuestionada? Pues no solamente estaba en las avenidas principales, sino también en los parques públicos. Imagínense, vienes a pasear, vienes a tomar una clase, vienes a ejercitarte y vas a tener que pagar un estacionamiento. La regidora Mariana Fernández dijo que la medida de colocar cajones del pago parquimóvil en este parque es injusta y que el gobierno tapatío no considera la economía de las personas, ya que desde hace nueve años han aplicado aumentos en este tipo de multas. Esto no se vale porque desde que llegó Movimiento Ciudadano Guadalajara desde hace nueve años han incrementado todas las multas de banquetas, las multas de arañas y ahora los parquímetros en lugares habitacionales y en parques públicos, porque ellos es la constante el estar privatizando todos los espacios públicos. La regidora Mariana Fernández también explicó que en el Pleno del Ayuntamiento nos informó sobre la medida y que buscará revocar la concesión de parquímetros de la colonia Providencia. Usuarios y automovilistas también exigen a las autoridades de Guadalajara retirar las líneas de parquimóvil en las inmediaciones del Parque Rubén Darío, pues consideran que cobrar por estacionarse en este punto es solo para recaudar.